De acuerdo a la información entregada por la autoridad marítima, se constató presencia de aproximadamente 120 ejemplares de fragata portuguesa en Caleta Estaquilla, comuna de Los Muermos, por lo cual la Sarem de Salud emitió una nueva resolución que decreta la provisión de baño y actividades recreativas en esta playa. Actualmente en la región de Los Lagos también se mantienen con restricción para baño y uso recreacional las playas arena gruesa de la comuna de Ancud, Maicol, Pue, Río Sur y Poca Trigüe en la comuna de San Juan de la Costa. En la misma situación se encuentran los balnearios de Mar Brava y Puerto Godoy en la comuna de Maullín. Esta restricción se mantendrá vigente en primera instancia por 72 horas, periodo de tiempo que se realiza un monitoreo constante en coordinación con la Armada para determinar si se amplía o se levanta la provisión de acuerdo a los reportes entregados.